para familias numerosas, en coordinación con la Federación de Municipios de la Región de Murcia, formulada por la señora Tomás Olivares, en nombre del Grupo Popular. Gracias, señor presidente. Sean mis primeras palabras para saludar y darle bienvenida al presidente de la Federación de Asociaciones de Familias Numerosas de la Región de Murcia, FANUMUR, don Gonzalo Sánchez Roca y a su acompañante, miembro también de la Junta Directiva, don Manuel Serna Martínez. Sean bienvenidos. Para mí y para la portavoz de mi grupo parlamentario, CB González, FANUMUR es una organización muy especial, porque fue la primera que visitamos cuando se acababa de constituir el Parlamento Regional en julio de 2011, el día 12 de julio de 2011, que, bueno, cuando acordamos con nuestro anterior portavoz, Juan Carlos Ruiz, pues visitaba las organizaciones de la sociedad civil, conocer su trabajo, recoger sus propuestas y trasladarle nuestro apoyo y el apoyo del Gobierno regional. Y fue precisamente FANUMUR la primera organización a la que visitamos y con la que nos reunimos. Nos sorprendió el extraordinario trabajo que hace la Federación en defensa de las familias numerosas de la región, porque, por un lado, defienden la dignidad y los derechos de estas familias numerosas de sus miembros y promueven actitudes sociales positivas, poniendo de manifiesto todos los aspectos positivos de las familias numerosas y sus repercusiones en la sociedad. Y, por otro lado, promueven la adopción de medidas legislativas y reglamentarias en favor de la familia numerosa y reclaman el cumplimiento por los poderes públicos de su deber de asegurar la protección social, jurídica y económica de la familia. De todos es sabido que la familia en general y la familia numerosa en particular son el mayor y mejor bien social, una institución de derecho natural a la que hay que proteger y ayudar. La familia es un agente social que contribuye a formar la identidad de nuevos ciudadanos, asegurándonos la transmisión de valores que consolidan una sociedad, tales como la solidaridad, el respeto o la tolerancia. Es obvio que la familia numerosa, además de entrar dentro de la definición ofrecida anteriormente, es un importante agente económico en tres áreas fundamentales. Primero, porque potencian el relevo generacional y el problema del envejecimiento de la población. Segundo, contribuyen a la obtención de una mayor recaudación fiscal del país a través del IVA, en tanto que son importantes agentes de consumo. Y tercero, porque contribuyen a garantizar el sistema de la seguridad social y de las pensiones. Pero el nivel de ingresos de las familias numerosas coincide con el del conjunto de la población, con la salvedad de que hay que repartirlo entre más miembros. Según el segundo estudio sobre familias numerosas presentado en septiembre de 2014, una de cada tres familias numerosas se ha visto obligada a gastar parte de sus ahorros o a contraer deudas para asumir sus gastos mensuales, que principalmente van destinados a la alimentación de los hijos, partida en la que gastan más de 500 euros. La encuesta realizada a más de 5.000 familias puede de manifiesto las dificultades de este colectivo para cubrir sus gastos diarios. Así, el 42 % de estos hogares logra llegar justo a fin de mes, mientras que una de cada tres familias formada por cinco o más miembros ha tenido que gastar parte de sus ahorros o incluso llegar a endeudarse. La Constitución española establece en su artículo 39 que los poderes públicos asegurarán la protección social, económica y jurídica de la familia. El artículo 9.2 hace referencia al principio de igualdad material que debe llevar al legislador a introducir las medidas correctoras necesarias para que los miembros de las familias numerosas no queden en situación de desventaja en lo que se refiere al acceso a los bienes económicos, culturales y sociales. Hasta la Ley de Protección de las Familias Numerosas del año 2003, impulsada por el Gobierno del Partido Popular siendo presidente José María Andal, la regulación en materia de protección a las familias numerosas se encontraba en una ley que databa de 1971, que si bien había venido siendo objeto de modificaciones, no se ajustaba a la realidad social y económica del siglo XXI. Se hacía necesario reconocer las nuevas y variadas situaciones familiares de monoparentalidad, separación o divorcio. También era necesario reconocer a las comunidades autónomas sus competencias para la declaración de la condición de familia numerosa y la expedición y renovación del título correspondiente. Por otra parte, la mayoría de las materias en las que cabe reconocer beneficios para las familias numerosas están dentro del ámbito de competencia de las comunidades autónomas e incluso de las corporaciones locales. En la actualidad, las familias numerosas tienen exenciones y bonificaciones en las tarifas y complementos especiales de ferrocarril y en los transportes interurbanos de viajeros, cuya competencia sea de las Administraciones públicas. También disponen de bonificaciones en el acceso a los bienes y servicios sociales, culturales, deportivos y de ocio, así como en el acceso a las pruebas de selección para el ingreso en la función pública y en las tasas o precios públicos establecidos en el ámbito de la educación, en todos los regímenes, niveles y ciclos, las familias numerosas de categoría especial tienen una excepción del 100 % y las de la categoría general una bonificación del 50 %, pero no es suficiente. Desde el 7 de enero de 2015, todos los contribuyentes, padres de familia numerosa que coticen a la Seguridad Social o Mutualidad han podido solicitar en Hacienda una prestación de 100 euros mensuales más otros 100 euros si son de categoría especial, aquellas con cinco hijos o cuatro si no sobrepasan el 75 % del IPREM o si uno de ellos tiene una discapacidad, ya que este hijo cuenta como dos. En lugar de hacerlo mensualmente, el contribuyente puede solicitar esta deducción de golpe en la declaración de la renta del ejercicio 2015. En este caso serían 1.200 euros de deducción por familia numerosa, otros 1.200 euros para las de categoría especial y 1.200 euros por cada hijo con discapacidad. Ambas deducciones son acumulables y pueden dar lugar a un impuesto negativo, es decir, que Hacienda devuelva más de lo retenido, pero tampoco es suficiente. El pasado viernes, el Consejo de Ministros aprobó la reforma de la Ley de Protección a la Infancia, en la que se incluye una de las medidas que más ha demandado la Federación Española de Familias Numerosas, la ampliación de la condición legal de familia numerosa hasta que el último de los hijos cumpla los requisitos. La normativa actualmente vigente condiciona la vigencia del título de familia numerosa hasta que el número de hijos que cumplan los requisitos previstos sea al mínimo establecido. Esto supone que cuando los hermanos mayores van cumpliendo la edad reglamentaria, la familia puede perder el título si quedan menos de tres o dos hermanos que cumplan los requisitos, dándose la paradoja de que los hermanos menores que han generado para la familia el derecho al título luego no puedan disfrutar de estos beneficios. Teniendo en cuenta que en un porcentaje elevadísimo los títulos vigentes corresponden a familias numerosas con tres o dos hijos, el cumplimiento de la edad máxima por parte del mayor arrastra la pérdida del título y de todos los beneficios para toda la familia con bastante frecuencia. Por ello, esta reforma, según el Gobierno, pretende acomodarse a la situación efectiva de las familias numerosas y, por otra parte, evitar una situación de discriminación entre los hermanos. Pero sigue siendo insuficiente. Es necesario que sigamos legislando y aprobando modificaciones que redunden en beneficio de las familias numerosas de toda España. Pero desde este Parlamento, esta Asamblea Regional, lo debemos hacer por las familias numerosas de la región de Murcia, cerca de 26.500, de las que más de 3.700 son familias numerosas de categoría especial y el resto casi 22.700 de categoría general. Muchos de los ayuntamientos de la región tienen aprobadas exenciones y bonificaciones en el impuesto de bienes inmuebles. También en los recibos del agua, alcantarillado, basura, uso de instalaciones deportivas, impuesto de circulación, etcétera. Lo que pretendemos con esta moción desde el Grupo Parlamentario Popular es que el Gobierno regional, junto a la Federación de Municipios de la Región de Murcia, estudien potenciar y mejorar las bonificaciones existentes, así como homogenizar dichas bonificaciones para que todos los ayuntamientos las apliquen. Es decir, que aquellos ayuntamientos que están aplicando bonificaciones sirvan de modelo para que el resto de ayuntamientos los copien. Bien, voy a concluir mi intervención con unas palabras de Joaquín Fonboté, padre de seis hijos, que resume lo que es para él una familia numerosa. Y dice así, la familia numerosa no es ni mejor ni peor que cualquier otro modelo. Es sencillamente una opción más. Y mi mujer y yo hemos optado por ella de forma libre y a la vez íntima, sin ninguna connotación externa ni social. La familia numerosa exige un orden desordenado o un desorden ordenado. En una casa en la que conviven diariamente ocho personas no se puede exigir que las cosas estén perfectamente ordenadas o que los calcetines se aparejen correctamente cada día. Hay que asumirlo y, quizá, a la vez, rebajar el nivel de exigencia. La familia numerosa implica algunas renuncias, la mayoría de ellas materiales, ya que los gastos son muchos y la capacidad de ahorro, al menos en nuestro caso, nula. A pesar de todo, la familia numerosa es la mejor escuela de sobriedad, de generosidad, de tolerancia y de paciencia. Muchas gracias. Señora Tomás, hay un turno para presentación de la enmienda parcial octava 17.549, formulada por el Grupo Parlamentario Socialista. Señora Rasecki, tiene usted la palabra. SEÑORA PRESIDENTA. Sí, gracias, señor presidente. Bien, el Grupo Parlamentario Socialista apoya todas las medidas que vayan encaminadas a proteger a las familias. Para nosotros, cuando hablamos del concepto de familia, lo hablamos en un concepto muy amplio. La familia en todas las modalidades de la sociedad actual, sean monoparentales, sean familias numerosas, etcétera. En este caso, vamos a hablar de las familias numerosas. El Grupo Parlamentario Popular nos presenta una moción donde pide que nos dirijamos al Gobierno regional a estudiar junto a la Federación de Municipios de la Región de Murcia la potenciación y mejora en los 45 municipios de la Región de las bonificaciones de los diferentes impuestos municipales para familias numerosas aquí, así como su homogenización. Ya digo de antemano que vamos a aprobar esta moción, o sea, este punto de la moción, o la moción en sí. Pero sí queremos decir, sobre todo, por no levantar falsas expectativas a quienes reclaman un pronunciamiento de respaldo a sus necesidades. Nosotros, aparte de que lo que hacemos es instar al Gobierno regional, el Gobierno regional no tiene ni capacidad ni competencia alguna para, digamos, que sea efectiva esta petición. Las Administraciones locales, los ayuntamientos, son autónomos en sus competencias y en sus figuras fiscales. Por lo tanto, más allá de lo que es un respaldo moral que podemos dar y que, bueno, pues se reclame a los ayuntamientos una mejora y, sobre todo, por lo que usted plantea, que esas mejoras que ya existen en algunos municipios puedan extenderse al resto de municipios, pues no tenemos capacidad ninguna, más allá de plantearlo y de decir, oiga, pídalo. Pero los ayuntamientos son autónomos en la toma de sus decisiones, aunque solo sea un respaldo moral, que es lo que vamos a hacer aquí esta tarde, el Grupo Parlamentario Socialista la va a apoyar. Sí consideramos que esta Asamblea tiene competencias para instar al Gobierno regional. En eso sí que estamos de acuerdo, porque esa es nuestra competencia, o sea, controlar la acción del Gobierno e impulsar la acción del Gobierno. Esa es nuestra competencia directa. Ahí sí que podemos ser más efectivos. Pero, además, hay una cuestión. Si el Gobierno regional hace lo que le vamos a pedir, lo que le pedimos y es diríjase a los ayuntamientos y dígale a los ayuntamientos que mejoren la fiscalidad para las familias numerosas, el primero que tiene que empezar a dar ejemplo es el propio Gobierno regional, porque no le puede pedir a unos lo que no hace, lo que no hace. ¿Saben ustedes qué hemos presentado aquí? Desde que se aprobó, se aprobaron en el año 2012, hemos presentado aquí diversas iniciativas pidiendo, por ejemplo, que se eliminaran las tasas que en el año 2012 se impusieron a las familias numerosas para solicitar el título de familia numerosa o para solicitar su renovación. Esas iniciativas siempre han contado con el voto en contra del Grupo Parlamentario Popular, siempre. Y no ha sido una vez, han sido varias veces las que el diputado, el señor Navarro, diputado socialista, ha presentado aquí esas iniciativas, porque desde el primer momento que se impusieron consideramos que no eran unas tasas justas, que no era conveniente ni aceptable que se pusiera una tasa para solicitar un derecho, que en este caso es un derecho, solicitar el título de familias numerosas. Por lo tanto, nosotros hemos presentado una enmienda de adición a los ayuntamientos, que le pidan que mejore la fiscalidad, aunque no haya competencias, pero sí al Gobierno regional, que empiece dando ejemplo y mejorando la fiscalidad que tiene en relación con las familias numerosas. Esa adición ha tenido una propuesta de transacción por parte del Grupo Parlamentario Popular, una transacción que nosotros vamos a aceptar. Y de esta manera nos vamos a dirigir a las dos Administraciones, por un lado a los ayuntamientos y, por otro lado, al Gobierno regional. Y, en definitiva, estamos abordando los dos frentes para conseguir o, por lo menos, reclamar una mejora en la fiscalidad nacional para las familias numerosas de la región de Murcia. Es verdad que hacia unos no tenemos competencias, hacia otros tenemos como mayor incidencia, porque son las competencias que tenemos como Asamblea Regional. Por lo tanto, apoyamos la moción que presenta el Grupo Parlamentario Popular y aceptamos la transacción que se nos hace al Grupo Parlamentario Socialista a nuestra enmienda de adición. Y, de esta manera, yo creo que damos un paso y un respaldo a las peticiones de las familias numerosas en la región de Murcia. La enmienda que nosotros hemos presentado no ponía a eliminar las tasas en esta ocasión, porque si la hubiésemos puesto, la mesa me habría aplicado el 120, según orden del reglamento, y hoy no hubiésemos podido debatir la enmienda. Pero eso no significa que renunciemos a eliminar las tasas. O sea, nosotros no renunciamos a que esas tasas se eliminen. En este caso, lo que vamos a pedir es que se estudie la mejora de la fiscalidad. Y nosotros entendemos que la mejora de la fiscalidad tiene que pasar empezando por la eliminación de esas tasas. SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señor presidente. SEÑORA PRESIDENTA. Señora Tomás, tiene turno. SEÑORA PRESIDENTA. Sí, le corresponde un turno, el de fijación del texto que se llama. SEÑORA PRESIDENTA. Entrego a la mesa la transacción que hemos hecho a la enmienda del Grupo Socialista. La verdad es que nos conmueve y nos emociona que el Grupo Socialista piense en las familias numerosas gracias a una moción que hemos presentado del Grupo Popular. Entiendo que si ha servido para que ustedes vuelvan la mirada hacia las familias numerosas de la región, pues entonces estamos encantados. SEÑORA PRESIDENTA. La cuestión de las tasas, pues, por supuesto que se está estudiando, señora Rosique. Se está estudiando, como no puede ser de otra forma. Si ha sido una legislatura muy difícil, muy dura, de muchos problemas, donde hemos tenido que tomar decisiones que a nadie le gustan. Porque, vamos a ver, a mí que me presenten un gobernante que le guste hacer ajustes, que me lo presenten, porque yo no lo conozco. De ningún partido político, ni del Partido Popular, ni del Partido Socialista, ni de Izquierda Unida, ni de Podemos, de ninguno. A nadie, a ningún gobernante le gusta hacer ajustes. A los gobernantes lo que les gusta es poder atender a sus ciudadanos, poder dar todo lo que piden, poder promover todos los programas, todas las actividades, todos los recursos posibles. Un hospital no, dos. Dos escuelas no, cuatro. Centros de servicios sociales, programas para la pobreza, para los inmigrantes, para las personas con discapacidad… Por Dios, lo que están preparados los gobernantes, si los gobernantes están preparados para eso, para gobernar y para hacerlo con recursos. Lo que pasa es que cuando vienen los momentos duros es cuando se ve realmente al gobernante. En los momentos duros es cuando hay que tomar decisiones, y decisiones duras, decisiones que a nadie le gustan. Y, por tanto, es una legislatura muy dura en la que hemos tenido que tomar decisiones que no nos gustaban y se han tenido que poner tasas que no les gustan a nadie. Y que, bueno, ahora, en el momento en el que se pueda, pues, claro que se eliminará todo lo eliminable, todo lo que sean cargas para las personas, para las familias, pues todo eso, por supuesto, que se eliminará. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Si lo que queremos es que los ciudadanos puedan vivir cómodamente y puedan disfrutar y puedan sentirse felices y dichosos, y sobre todo en esta región que tanto amamos todos. Por tanto, lo que la transacción que le hemos hecho al Partido Socialista es que la Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo Regional a estudiar la mejora de la fiscalidad aplicable a las familias numerosas en el ámbito de las competencias de la comunidad autónoma de la región de Murcia, tanto en materia de tributos cedidos por el Estado como en materia de tributos propios. Por tanto, nuestra moción queda como está y la enmienda propuesta por el Partido Socialista queda de esta manera. Por tanto, solamente dar las gracias a la Federación de Familias Numerosas, decirles que sigan en esa misma línea, luchando por esas familias que tan importantes son para la sociedad, que tanto aportan y que, desde luego, desde el Partido Popular, yo ya lo he dicho mi primera intervención, todo lo que se ha hecho y que se sigue haciendo aún nos parece insuficiente. Seguiremos luchando y seguiremos haciendo lo que tenemos que hacer, que es apoyar, apoyar a los ciudadanos y, en este caso, apoyar a estas familias que son más vulnerables porque tienen que repartir entre más miembros lo que tienen. Por tanto, muchísimas gracias y buenas tardes. SEÑOR PRESIDENTE DE LA JUNTA DE EXTREMADURA Gracias, señorías. Pues, de acuerdo con lo que han manifestado los intervenientes, someteremos a votación la moción del Grupo Popular a la que se ha añadido un texto transaccionado entre las partes. Votos a favor. Gracias, señorías. Esta moción ha sido aprobada por unanimidad. SEÑORA PRESIDENTA DE EXTREMADURA La señora Rosy, que tiene turno de despierta de voto. Sí. Hemos votado a favor de esta moción y, lógicamente, nos alegramos y hemos votado a favor de nuestra enmienda porque hemos actuado en coherencia con lo que venimos planteando durante dos años, ya que el Grupo Parlamentario Socialista venía mirando a las familias numerosas desde hace dos años, pidiendo que se eliminaran las tasas que se habían impuesto desde el año 2012, aunque siempre hemos contado con el voto en contra del Grupo Parlamentario Popular. Y hemos votado a favor porque hemos ampliado el compromiso. Y, además, lo hemos ampliado de una manera efectiva, ya que hacia los ayuntamientos no tenemos competencias, pero hacia el Gobierno regional sí que las tenemos. Y, por lo tanto, votamos a favor de la moción en su conjunto porque entendemos que abarcamos a las dos Administraciones y esperamos de ellas una respuesta a las familias numerosas. SEÑORA PRESIDENTA DE EXTREMADURA Bien. Como decía el otro día, hemos votado a favor tanto de la moción que proponíamos nosotros como de la transacción que le hemos propuesto al Grupo Socialista porque queremos alcanzar acuerdos. Porque ya decía el otro día que podemos perfectamente sacar las mociones por nuestra cuenta y nosotros solos, pero queremos llegar a acuerdos con la oposición. Y, desde luego, todo aquello en lo que podamos ir de la mano y podamos ir conjuntamente, también lanzar un mensaje a los ciudadanos de que estamos en lo importante y de que estamos juntos en lo importante. Y el compromiso del Gobierno siempre es evidente y siempre está patente en todos los asuntos y, especialmente, en el tema de las familias. Por tanto, nuestra moción, aunque la señora Rosy que diga que la Federación de Municipios no es competencia nuestra, claro que no lo es, nosotros lo que decimos es que el Gobierno se siente con la Federación de Municipios y que pueda homogenizar estas bonificaciones que hay en todos los ayuntamientos e incluso impulsar otras. Por tanto, por eso hemos votado a favor. Gracias. Gracias, señora Tomás. Siguiente punto del orden del día.